Bienvenidos en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Terra Luna y en este caso tenemos informes bastantes interesantes en cuanto a la capitalización que ha movido el token de Terra Luna bueno, en cuanto al volumen también de operaciones, porque fijaros que han superado los 2.000 millones de dólares en tan solamente 3 días que ha estado listado en ese mes de mayo y bueno, pues sí que es verdad que a pesar de esta gran cantidad de dinero que ha movido el token pues el precio básicamente ha ido hacia abajo bueno, vamos a cambiar aquí el gráfico, vamos a poner el de Luna, ¿de acuerdo? para que lo veamos bien y aquí vamos a ver que ha habido pues una gran caída a pesar de que ha subido porque fijaros que cuando se listó alcanzó el precio de los 18-19 dólares y rápidamente se deshinchó el precio y ha estado lateralizando entre los 8 y los 9 dólares por eso comentábamos antes que aunque se ha movido mucho dinero pues realmente no ha llegado a darle ese empujón y sí que es verdad que cuando se ha sacado esta bifurcación, esta nueva red perdón, esta nueva cadena de bloques de Terra 2.0 pues ha habido un interés cuando empezó a venderse el token, cuando se empezó a negociar de hecho es lo que comentábamos antes, que subió el precio bastante y después volvió a bajar básicamente porque cuando se listó dentro de los primeros exchanges pues ha habido bastante interés y ha pegado esa subida pero después como decíamos se ha empezado a liquidar pues parte del mercado y por eso pues ha estado el precio más bajo que antes y como comentábamos antes es muy muy complejo que vuelva a subir mucho porque como ya sabemos ha perdido la confianza de muchos inversores aún así ha traído grandes inversores cuando se listó y aquí estamos viendo que según esta noticia de acuerdo dice que según Bain Crypto Research dice el volumen de transacciones registrado para el 1.2.0 estuvo en la región de 2,48 mil millones de dólares casi del 28 de mayo al 31 o sea en cuestión de tres días se ha movido casi un mil millones casi un mil millones de dólares en tan solamente de promedio más o menos en un día o sea estamos viendo que hay bastante dinero lo que se ha movido y también cabe destacar, cabe destacar porque habían sacado una propuesta para Luna Classic para quemar tokens pero esa propuesta realmente no sabemos cuándo se va a ejecutar o ya se ha ejecutado porque realmente en el Twitter creo que no han puesto ninguna confirmación de si está realizada o cuándo la van a realizar dicha quema si no me recuerdo eran 1.380 dólares, bueno terra dólares que se iban a quemar para poder salvar, bueno para poder mejorar el precio y también salvar lógicamente el token Luna Classic pero por ahora creo que no se ha realizado porque básicamente no se ha visto mucha mejoría en el precio, bueno apenas nada se ha visto y creo que por el Twitter oficial tampoco tenemos una confirmación por parte del equipo terra dice que causa el aumento en el volumen de Luna 2.0 y bueno pues como sabemos estuvo listado dentro de pocos exchanges en HitBitcoin, estuvo en no, en Gate.io estuvo también dentro de algún exchange más de acuerdo, OKEX también estuvo dentro de él KuCoin pero fijaros que después cuando yo creo que realmente pegó esa subida cuando el CEO de Binance pues había aumentado, bueno había aumentado el precio básicamente con el lanzamiento del airdrop pero también con el anunciamiento de que van a estar listando el token de terra 2.0 y cuando abrió el 31 de mayo pues realmente ya no se ha visto esa mejoría en el precio no se ha visto ese salto en el precio porque vamos a ir a ubicarnos aquí en el gráfico y el 31 cuando se listó dentro de Binance realmente ya no ha subido porque todo el mundo que sabía que se iba a meter ha comprado antes lógicamente ¿no? para que cuando esté listado dentro de Binance pues vender y eso es lo que ha pasado a lo más seguro por eso no hemos tenido un gran pump cuando se listó dentro de Binance hemos tenido una pequeña subida pero no es una gran subida que ha dado el token y fijaros que rápidamente pues ha vuelto a bajar a los 7 dólares rentabilidad del precio del 1 a 2.0 pues lógicamente rentabilidad no ha habido sino que ha habido para la gente que ha comprado el token nada más salir porque fijaros aquí justamente conmigo que el token alcanzó los 18, bueno 19 dólares básicamente y alcanzó el máximo en los 19,54 y dice el mismo día probó un mínimo mensual de 4,85 dólares al mismo día a las horas de estar en este precio pues bajó a 4,85 el día 29 de mayo dice Luna 2.0 finalizó el mayo con un precio de cotización de 8,88 dólares en general esto equivale a una caída del 53% en el precio de apertura y cierre de la moneda o sea ha bajado más del 50% en cuestión de 3 días y eso que ha movido bastante dinero recuerdo que se han movido 2.000 millones de dólares o sea imaginaros que si hubiera movido menos cantidad ahora mismo estaríamos hablando de un precio bastante más inferior obviamente Terra Luna 2.0 para quien me pregunte si es una buena inversión pues primero investiga bien el proyecto lo que tiene detrás y realmente yo creo que con lo que ha pasado con el Terra Luna Classic pues han perdido muchísimo la confianza y es lógico que la gente pues no confíe en el proyecto de Terra 2.0 pero eso no quiere decir que sea una mala inversión tendrías que investigar y si te cuadra, te concuerda pues lo que ves pues obviamente invertir pero cabe destacar que esto toca actualmente por ejemplo en Binance está dentro de una zona de riesgo por así decirlo de alta volatilidad ¿vale? y entonces claro eso ya saben ellos que hay bastante volatilidad y que se puede ir otra vez a cero este token lógicamente ¿no? como algo hagan mal otra vez en el equipo de Terra pues este precio podría ir a cero y lo sabemos perfectamente porque ya os digo han tocado mucho bueno han tocado mucho lo que es la moral de los inversores obviamente la gente que ha invertido miles y miles de dólares o millones pues obviamente ahora mismo está arruinada ¿no? porque básicamente ha perdido todo de un día para otro por lo tanto esperemos que ese airdrop también que va a recompensar a la gente que tenía pues el Luna Classic que lo hagan de manera 100% correcta porque ha habido problemas con las recompensas y bueno pues esperemos que haya mejorías en Terra Luna pero yo creo que es mejor que deje el CEO de Terra las puertas abiertas para otro para que lo pueda llevar y yo creo que es lo que le hace falta a Terra ¿no? que haya un cambio de equipo entero para que la gente pues vuelva a confiar obviamente si la ha cagado con el otro perdonad por la palabra si el otro la ha cagado con el anterior proyecto con el Terra Luna Classic pues también podría hacer lo mismo con este pero bueno vamos a darle un voto de confianza y esperemos que las cosas pues vayan bien así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!